Buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches, Miguel, compañero ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo blue Todo excelente Excelente, me parece ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios, ya mejor No, que me alegro Ya estamos un poquito mejor, gracias a Dios Bien, iniciamos en unos minutitos Ok, pendientes Gracias a Dios Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Listos? ¿Y listas? ¿Listas? Lista, ¿no? Lista, va. Lista, va. Lista. Francisco también. Bien. Bien. Sí, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, disculpe. El día viernes, pero ahorita estamos a tope. Gracias. Excelente. Ya, no, yo ya... Ya creo que casi terminé desarrollado. Bien. Ustedes tienen una tarea para este día. Paola. Paola dice que va a ser la primera en contarlo. ¿Encontar qué? Tarea que tenemos para hoy, Paola. La de la película. Y honestamente no la vi. Perdón. Ok. Ceci. Ok. Ceci. Ok. Marlo. Ok. Ok. Marlo. Ok. cuéntenos de la película no las pude ver licencia no sé, no me conecté el viernes ok voy a esperar dos minutos mientras entran los demás les dejo para que lo googleen dos minutos, permita chat GPT perdón, no lo escuché chat GPT, Miguel para que haga el resumen rápido el prompt sería así como elaborar un resumen de la película el fundador basada en la historia de la franquicia de McDonald's con un enfoque en las estrategias del marketing digital con un enfoque en las estrategias del marketing algo así debería ser ok lo va a tirar vamos a esperar que conecten o utilizar la inteligencia artificial yo porque ya quemé todos los cartuchos ya me conoce esa onda y quiere que la compre entonces va y así está Yuka está cañón sí, aunque tenemos a Elisa vía WhatsApp sí, pero a mí me da cierta desconfianza eso de que o sea todos nos quieren tener vigilados sí hombre, pero ya estamos recontra vigilados le voy a dar un dato paranoico del día la inteligencia artificial se comunica con el router y a través de eso supuestamente a través de las ondas wifi nos puede observar a través de las paredes o sea, como que yo lo que entendí de este artículo que leí es que sabe dónde estamos en qué posición de una habitación por las ondas de wifi que digamos rebotan en uno pues como que fuera un radar y yo me sentí no pude evitar sentirme incómodo con esa información y así nos la compartió para que nos sintamos ah, pues sí porque para que nos sintamos igual que él dice no, pero pues sí la onda es que vaya, una cosa es que nos vean pero que nos lean el whatsapp porque Elisa creo que hay que darle permiso para que tiene miedo Luis dice que se entera que tiene como cinco novias y le manda a cada una lo mismo no, no, no así que lo que pasa es que vaya fíjate que les voy a contar una historia Facebook Facebook cuántas cuántas relaciones se han arruinado ¿me entiendes? o sea cuántas bodas de plata no llegaron a ser por culpa de Facebook porque antes en los tiempos de nuestros padres o sea lo que no sabes lo que tu corazón no sabe no le hace daño pero oye en los tiempos de las redes sociales fíjate es como que te tira sugerencias de amigos y esas ibas a decir que raro esta persona yo no la conozco no, pues si vos no la conoces pero alguien cercano a vos habla seguido con esa persona fíjate y Facebook sabe ¿me entiendes? los lazos los vínculos los nexos o sea aparece la ex ahí vos no, no la ex el otro el otro te sale ahí en sugerencias de amigos tu socio te sale el suplente solo le falta poner a Facebook ahí te conoce más de lo que vos sabes es que ya lo saben ya lo saben porque crees que los teléfonos Xiaomi traen una función que se llama doble espacio no, segundo espacio o sea porque los diseñadores de teléfonos dijeron chicos ya sabemos lo que quieren los occidentales quieren que no los atrapen ellos o ellas porque hay de todo en la vida el señor sinceramente yo me sorprendo no de la tecnología no de la tecnología no de la naturaleza lo que sucede ok bien McDonald McDonald fue interesante la película por una razón McDonald nos ubicó en una nueva forma de hacer todo empezando porque todo era hecho de manera milimétrica saber si voy a girar a la derecha si voy a girar a la izquierda cuántos pepinillos le voy a poner cuánto tiempo debe estar la carne en etcétera y revolucionó desde el punto de vista del marketing McDonald se posicionó muy muy bien a tal grado que la comida más rápida que se vende supuestamente es McDonald ¿por qué? porque logró posicionarse en la mente del consumidor logró posicionarse en todos los procesos que llevaba tal cual McDonald y esto provocó a su vez que hoy podamos hacer objeto de estudio elementos que tenían ellos y que nosotros podemos resaltar entre los elementos que se dan en todos los procesos es la estructura de la esencia de la mar primer elemento visión qué cambios locales o globales existen y estos cambios locales o globales que existen nos permiten que usted y yo estemos en el mercado qué cambios nos están llevando a nuestra existencia por ejemplo los cambios que veía McDonald en su momento era que ellos estaban viendo el punto de que McDonald era venta de comida y es venta de comida rápida venta de comida donde se necesita ya y hay que llevarla hay que venderla entonces viene McDonald y se logra posicionar muy bien en este elemento a tal grado como lo expresé que hasta practicaban cómo hacer cada uno de los movimientos para que esta sincronía llevara o esa sincronización llevara a que se tuvieran mejores resultados otro cambio local por ejemplo para mí ha sido interesante en nuestro país todas las construcciones que se dan sorprendentemente hay gente que ya sabe las construcciones que se van a dar y por lo tanto invierten compran cuando la propiedad es barata la tierra es barata porque saben el nivel de plusvalía que va a tener no sé si se han fijado ustedes los últimos complejos habitacionales que han estado fabricando por ejemplo en carretera constitución para mí fue interesante un complejo habitacional de una empresa pobre de nuestro país solamente son los primeros millonarios en el salvador y empezaron a comprar en una zona donde prácticamente nadie daba nada en un municipio tan pequeño como es Cuscatanzingo que es así pequeñísimo ellos deciden comprar en este municipio deciden comprar tierras y deciden empezar a construir propiedades propiedades que la cuota vale más de 650 dólares la cuota eso significa que la propiedad anda arriba de los 80 90 mil dólares le decía alguien antes de que ellos compraran le decía alguien que vive cerca en cuanto anda una propiedad a Cali no me dijo una casa en este momento y me la describió costará máximo 10 mil dólares y ellos le llevan a una plusvalía de más de 80 mil dólares sorprendentemente un par de años después están creando un paso a desnivel cual nunca ha habido en el Salvador de largo están creando una infraestructura de centro comercial a la par de esta residencial se vinieron las bodegas de otras empresas a esta zona etcétera todos estos elementos Miguel que tienen que ver la visión los cambios globales que existen o los cambios locales que existen la empresa que usted tiene el emprendimiento que usted tiene surgió por alguna necesidad que usted vio en el mercado surgió por alguna necesidad que usted vio en su colonia en su municipio o aún en el departamento para mí fue sorprendente ver como muchos empresarios migueleños usulutecos se vinieron para San Salvador vinieron pusieron sus empresas acá y obviamente hoy radican en San Salvador porque es lo que les ha dado lo todo el crecimiento económico que ellos tienen ahora y hoy muchos empresarios de San Salvador se están yendo para el oriente el occidente a construir o a desarrollar sus empresas allá porque obviamente es lo que está llevando al posicionamiento y a los cambios locales que existen siguiente elemento de la esencia de la marca tiene que ver con las promesas dicen algunos especialistas que los mercadólogos por naturaleza son mentirosos eso dicen algunos especialistas no dije somos dije somos allá ellos tienen la culpa son mentirosos porque porque hacen la vida de políticos que prometen y no cumplen por favor en todos sus emprendimientos en todos sus proyectos en todo cumpla por favor si a usted le dicen le doy 10 días para que usted cumpla con el proyecto por favor cumpla con los 10 días no se tarde más de ese tiempo es mejor que se tarde menos pero no más porque obviamente a veces hacemos promesas que no podemos cumplir usted ha probado este líquido este líquido es magnífico elimina todas las manchas elimina todo y hace maravillas si usted lo empieza a utilizar verá cómo su vida está resuelta porque el líquido hace las maravillas que ningún otro hace el problema está que quien lo está vendiendo es usted el líquido no funciona quien quedó mal fue usted la empresa ya vendió la empresa logró hacer negocio en masas y logró posicionarse mientras tanto usted y yo quedamos mal con los clientes permítame un minutito entonces en ese sentido tiene que ver con cumplir con lo que prometemos siguiente elemento tiene que ver con los atributos en este caso de los atributos que nos hace valiosos para nuestros clientes y cuando digo que nos hace valiosos me estoy refiriendo al valor agregado que usted le está dando a la marca si usted me dice miguel pero es que la marca que yo vendo ya tiene un valor como tal si ese es el valor de la marca pero que valor agregado le da a usted servicio atención entrega domicilio cumplimiento de tiempos importación del producto que desean etcétera todos esos elementos que estoy mencionando son los valores agregados que le estamos dando y que nos hace valiosos y cómo lograríamos los resultados deseados una y otra vez cómo logro cumplir con las expectativas del cliente para que no me compre solo una vez sino que el cliente me esté comprando una dos tres cuatro mil veces si es posible que me esté comprando constantemente para ver de satisfacer su necesidad y nosotros satisfacer la nuestra que es vender nuestro producto o servicio preguntas comentarios que tengamos hasta acá solo mencionar de la película de de mcdonald's que o sea en los inicios se ve que el que tenía el talento de vendedor el que era vendedor y hombre de negocio el personaje de michael keaton rey rey y entonces él ha invertido en un montón de licuadoras y o sea él andaba tratando de venderla y había al parecer o sea el panorama no era el panorama era no era todo color de rosa porque había invertido todos sus ahorros en todo el stock de licuadoras pero usted hablaba de que las personas tienen visión para desarrollar un proyecto y es cierto muchas veces en el aspecto digamos técnico eso incluye una inversión bien grande por ejemplo personas que hoy en día estudian mercado etcétera segmentación un montón de cosas bien técnicas pero también hay personas que ya traen como ese don de que reconocen una oportunidad en el momento entonces y de hecho él logró llevar creo que no me acuerdo si hasta las servilletas estaban incluidas en la visión que él ya después implementa pero a nivel global pues vea porque tratan de hacerlo a nivel nacional mientras que los creadores en sí del método práctico del restaurante pues ellos no tenían interés de abarcar un mercado tan grande entonces para mí sí es bien importante eso de que al final cuando se lanza el producto se tiene que conservar esa visión que ya sea muchas veces va enfocado al cliente o que el producto responde a las necesidades del usuario etcétera para mí lo más importante es que uno compra de alguien que a uno le cae bien o sea uno no compra en un lugar donde a uno lo han tratado mal y el que se maneja el empresario que se maneja de que bueno pero mi producto es bueno y si te gusta bueno y si no no pues yo yo soy de la personalidad que yo no regreso a ese lugar pero porque así me he educado yo como en mi forma de pensar pues vea o sea yo no le estoy diciendo que soy gran empresario pero yo compro de personas que me caen bien y lo mismo pues vea cuando uno vende un producto uno tiene que yo trato de ser transparente pues de no darles paja es más si yo sé que es un producto que a mí no me convence ni me animo pues vea si es un producto que yo sé que es falso pues vea como inversión en criptomoneda o que se yo o sea no no por experiencia propia me siento incómodo pues me entiende estafando a la gente pues vea entonces sí concuerdo mucho con todo lo que usted dice Miguel gracias Luis otro comentario que tengamos vamos bien entonces ok para resaltar otros elementos que tenemos que tomar en cuenta en los atributos vamos a encontrar estos tres elementos como subdivisión el primero el precio de nuestro producto o servicio en el precio de nuestro producto o servicio yo quiero enfatizar en algo no esencialmente usted y yo tenemos que vender más barato porque casi siempre se ha dicho eso que para que usted logre posicionarse en el mercado para que usted logre estar bien en el mercado usted debe vender más barato que todos los demás no porque usted puede ser el que prácticamente regale el producto pero si lo regala y le atienden mal o usted atiende mal nadie va a llegar aunque así lo está regalando porque van a decir ah como lo regala por eso atiende mal diferente el producto que usted tenga el servicio que usted tenga póngale el precio primero de acuerdo al precio de mercado y segundo de acuerdo al valor agregado que usted le va a dar cuál es el valor agregado ya lo mencioné qué es lo que usted está haciendo diferente la llamada telefónica que hace el correo electrónico que le envía el apoyo que usted le está brindando en ABC situación perdón etcétera todos estos elementos agregados son los que van a ser valiosas su marca son los que van a ser valioso el producto porque el producto en sí mismo puede ser rubí pueden ser esmeralda pueden ser diamante puede ser el producto más caro que usted se pueda imaginar el mismo oxígeno puede ser pero si usted y yo no lo vendemos apropiadamente no vamos a obtener los beneficios porque van a ser clientes van a ser consumidores y no clientes diferencia el consumidor llega nos compra una vez y se va el cliente nos compra una otra y otra y otra vez y está en esta rueda de caballito que cuando se le termina el producto viene donde nosotros y nos dice yo creo que usted tiene el producto que yo necesito y por lo tanto he venido a buscarlo siguiente elemento somos diferentes y mejores que la competencia esto debería ser un sí siempre donde usted y yo debemos ser completamente diferentes y mejores que la competencia si la competencia solamente atiende de lunes a viernes nosotros atendemos de lunes a sábado por decirle algo si la competencia atiende de lunes a domingo pero de 8 a 2 de la tarde nosotros atendemos de lunes a domingo de 5 de la mañana a 5 de la tarde por poner un ejemplo creo que ustedes conocen una empresa que existe en El Salvador que empieza con una letra E y termina con una letra A se dedica a las perreterías la hora de entrada de ellos gracias Cristian a que horas entran ellos o abren más bien la subversal creo que los empleados entran a las 7 gracias Cristian a las 7 abren los empleados entran más temprano y hasta que horas cierran hasta que el último cliente se vaya buen punto pero hay una hora límite donde ya uno lo están echando creo que a las 9 o 10 gracias Alejandra a la primera hora a las 9 ya a las 9 ya lo están echando a uno y le dicen agradecemos su visita la empresa la empresa los espera el día de mañana de 7 de la mañana a 9 de la noche si y esta empresa se logró posicionar en este punto en el horario que ellos atienden de domingo a domingo de 7 de la mañana a 9 de la noche algunos hemos hecho viajes un poquito largos con tal de ir a comprar el producto que se nos olvidó y hemos ido hasta este lugar a conseguir el producto otros no sé si somos aves nocturnas y vamos a las 8 y media 9 de la noche ya cuando están cerrando a comprar algo que necesitábamos o algo que en el momento surgió la emergencia y vamos y lo compramos pero es la única empresa que tiene ese punto de 7 de la mañana a 9 de la noche y así vende se logró posicionar solo tiene dos subconsales pero esas dos subconsales le hacen cosquilla a las grandes empresas que se dedican a este mismo rubro que hizo la diferencia somos únicos no esta empresa no es única en el mercado que es el tercer elemento del atributo esta empresa no es única en el mercado sino que esta empresa llegó a posicionarse con ese horario de 7 de la mañana a 9 de la noche es una empresa que se posicionó también que obviamente han venido a otras empresas a hacerle competencia por ejemplo no sé si ustedes han escuchado de una empresa que empieza con D y termina con A en esta misma línea de empresas y se llama como disensa o disanza o algo así gracias Luis disensa se ha fijado que hay muchas empresas disensa no hay muchas no yo pues no es primera vez que lo oigo primera vez ya vamos a investigar cuántas ferreterías hay en sus zonas geográficas en mi pueblito yo vivo en un pueblito hay como cuatro y por el centro de Santa Ana hay como cuatro gracias Ceci en un pueblito así como como Ceci yo vivo en un pueblito y en ese pueblo de Chalate también hay varias gracias Alejandra ya vamos varios que vivimos así entonces en estos lugares que estoy mencionando o que han mencionado ustedes también solamente en el pueblito donde yo vivo en la carretera donde yo vivo hay aproximadamente seis de estas empresas a mí me pareció interesante por una razón porque dije yo wow esta empresa vino a posicionarse tan bien en el mercado que vino a comprar a todos los microempresarios empiezo a investigar un poquito y a ver de qué se trata todo esto lo que ellos venden es el nombre de la marca y la explotación de la marca eso es lo que venden la empresa sigue siendo del mismo dueño la empresa sigue teniendo su nombre ejemplo los tres pollitos pero el nombre que se ve comercial es licenza porque es el nombre que se ve comercial porque están haciendo una explotación de marca aunque no son franquicias sino que solamente es la explotación de la marca como tal son únicos no pero al tener una presencia visual mayor en los lugares esto provoca que la gente recuerde más a esta empresa que a las demás empresas pequeñas o empresas grandes y eso permite a su vez que obviamente se vaya desarrollando de mejor manera y permite que todos estos elementos antes mencionados posicionen a la marca en un mejor lugar que los otros competidores seremos los únicos no seremos mejores que los competidores quizás no mejores pero si hacemos la diferencia en la competencia y por último viene el elemento de la posición y propuesta de valor César dígame César muy buenas si yo solo quería porque todo eso que usted está comentando pues se me viene a la mente lo lo que dijo del libro de las 22 leyes en el cual pues el el primero era el liderazgo y decía ahí que no hay que ser el mejor sino los primeros entonces se me viene a la mente eso que siempre el que crea primero el concepto nuevo y diferente es el que perdura es lo que contaba también el viernes verdad y relacionado un poco con las películas que vimos va encaminado todo a todo eso también la posición del de lo que es hay otra ley que es de posicionarse en la mente del cliente y que es otra vez pues de esto también de ser los primeros verdad un poco de aporte gracias César fíjense que esta actividad yo la desarrollaba con mis estudiantes en el área de marketing y les decía a mis estudiantes les daba una ley a cada uno y les decía ok César usted va a defender la ley 1 porque la ley 1 dice que el que llega primero es el líder punto pero le decía a César usted va a defender la ley 4 la percepción y empezaba César a votar todo lo que César había dicho de liderazgo y le decía no es que como te vean es que depende de como te vean pudiste haber llegado primero pero voy a ser el último porque la percepción manda pero venía otro el de la ley de la escalera y le decía no pero lo que pasa es que ustedes están en un peldaño y en ese peldaño están peleando pero cuando ya llegan a otro y empezaban y lean las 22 leyes desde la perspectiva como que entre todas ellas estuvieran peleando y defiendan la postura de ABC y se pone más emocionante al hacer esto por lo siguiente si se debe poner bueno si Jaime porque las 22 leyes se están peleando dígame Jaime aparte se me venía a la mente ahorita de eso que dijo de que el que llega primero se queda y el que el que el prestigio no sé todos nos creo que nos acordamos de los al principio de los 10 y 15 ¿verdad? todo el mundo iba a las tiendas 10 y 15 ahora nadie se acuerda de ellas ahora solo dicen Dollar City si gracias no fueron los primeros pero son los que se quedaron si es la percepción que llegó y obviamente hoy entramos con un dulce y salimos con ahí dejémoslo debiendo la quincena si o sea este punto es verlo así lean las leyes y leanlas pero en ese enfoque donde se está peleando una con la otra ustedes mismos peleense uno con la otra cuando le estén leyendo y van a descubrir algo interesante no se lo voy a decir hoy se lo voy a decir hasta el día jueves que se descubre al final al poner a pelear a las 22 leyes pero pónganlas como enemigas entre ellas y van a ver cómo se logra ampliar nuestro nuestro campo de visión y vamos a decir ok pero según esto según esto según esto puede suceder ABC y esto es lo que tiene que ver con el posicionamiento y la propuesta de valor que le vamos a dar a nuestra marca es lo que tiene que ver con a dónde estamos ahora y a dónde queremos estar el día de mañana para ello yo voy a dejarles otra tarea hago aclaraciones previas a todo esto en el caso de ustedes las tareas que yo les deje no son con ponderación de nota la tarea no tiene que ver con la ponderación de nota la tarea que yo le dejé a usted tiene que ver con ponderación en aprendizaje propio es un valor agregado si usted me dice Miguel yo no la hice perfecto yo no le voy a decir nada porque no la haga solamente le recomiendo hágala por el factor de un aprendizaje adicionar para el caso a todos les acabo de enviar un modelo DAFO y voy a explicar qué es esto Miguel DAFO es lo mismo que FODA no no es lo mismo fortaleza oportunidades debilidades amenazas eso es FODA DAFO es amenazas debilidades oportunidades y fortalezas fuego de palabras si son las mismas tranquilos no se preocupe las mismas la D significa debilidad tanto en DAFO como en FODA la A significa amenaza tanto en DAFO como en FODA la F fortaleza y la O oportunidad en cualquiera de los dos cuál es la diferencia entre uno y el otro que en el caso del FODA se quedó solamente como una un elemento diagnóstico es decir yo le digo vamos a hacer un FODA y el FODA me da el diagnóstico cuáles son mis fortalezas mi fortaleza es que soy el único en el mercado esa es mi fortaleza cuál es mi oportunidad como soy el único en el mercado expandirme a nivel nacional cuáles son mis amenazas uy la amenaza es que venga César y empiece a importar el mismo producto que yo estoy importando esa es una amenaza cuál es mi debilidad que no haga una muy buena administración de los fondos y me vaya a la quiembra esa es una debilidad eso hace el FODA y hasta ahí se acabó que hace el DAFO el DAFO nos lleva un paso más allá cuál es mi fortaleza que soy el único en el mercado porque nadie más trae este producto esa es mi fortaleza pero cómo refuerzo la fortaleza que ya tengo diversificándome en productos exclusivos en el mercado ya no tengo uno tengo dos tengo tres tengo cuatro tengo cinco tengo diez productos exclusivos exclusivos en el mercado y estos diez productos que están en el mercado viene César y me hace la competencia con uno me quedan nueve sigo siendo bueno cuál es mi oportunidad expandirme dije a nivel nacional ok sigo manteniendo la oportunidad de expandirme a nivel nacional pero no me voy a expandir con sucursales como tal sino que me voy a expandir con puntos de venta Miguel cuál es la diferencia entre una sucursal y un punto de venta que César vive no César ¿quién vive en Santa Ana? César dijo que vive en Santa Ana ¿verdad? César vive en Santa Ana y le digo a César César los gastos operativos de este de esta inversión sino que César ya tiene montada la empresa y simplemente le digo a César César conviértase en mi distribuidora exclusiva del producto estoy manteniendo mi oportunidad de llegar a nivel nacional pero reduciendo mis costos mi amenaza que César importe un producto ok no hay problema si es mi amenaza pero la solventé con la misma solvencia que hice en la fortaleza con la diversificación de productos exclusivos César habrá podido encontrar el proveedor A que yo tengo pero para que encuentre hasta la Z le va a llevar varios días y mientras llega la Z yo sigo haciendo plata y me sigo diversificando mientras tanto así es que César va a ser una amenaza sí pero no va a provocar que me desborone sino que yo voy a continuar en el proceso y el último elemento la debilidad dije que la debilidad era que yo no logre administrar bien mi finanza y por lo tanto me vaya a la quiebra contrato a Cristian Cristian es el especialista en el área de finanzas y como Cristian es especialista en el área de finanzas le digo a Cristian Cristian usted se encarga de todas las finanzas yo simplemente me voy a encargar de todo el área de compra y usted se encarga de todo lo financiero y delego quien haga este punto eso nos permite hacer el DAFO preguntas ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? queda claro todo claro gracias Jaime gracias Mónica todo claro gracias César ok entonces esto sería lo que vamos a trabajar para el día de mañana por ahí les envié como les dije un modelo donde dice fortalezas que hacemos bien que dicen nuestros clientes o socios etcétera debilidades que podemos mejorar con que no están satisfechos nuestros clientes amenazas que está haciendo tu competidor oportunidades de que tendencias emergentes podríamos aprovecharnos y ahí nos aparece lo positivo al lado izquierdo que es fortaleza y oportunidad lo negativo al lado derecho que debilidad amenaza y las fortalezas y las debilidades son de carácter interno y las oportunidades y las amenazas son de carácter externo eso sería para explicar el cuadrante del DAFO vamos bien hasta acá si todo bien una pregunta eso lo vamos a basar en un emprendimiento que tengamos o en una empresa en el emprendimiento que ustedes tienen César si existe si no al que le hicimos el logo todo vamos a llevarlo en secuencia primero hicimos el logo hoy vamos a hacerle un DAFO después vamos a hacer un Buyer después vamos a hacer la 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 pero todo lo vamos a llevar así como lo que ves paso a paso Carla bueno a mí me sirve porque justo hace cuatro días acabo de abrir un localito y como que van sirviendo las clases para agarrar ideas me alegra Carla a la práctica de una sí así está más bonito todavía de una excelente otro comentario pregunta que tengamos bien recuerde que el otro punto que vamos a ver es como dije el posicionamiento y solamente hago la introducción a esto lo vemos con detalle mañana la introducción el posicionamiento es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo por ejemplo en nuestro país había una empresa que eran los distribuidores exclusivos de la marca Sony no había nadie más que lo pudiera distribuir sino que era una casa comercial que solo ellos lo distribuían ellos lo traían desde Panamá y acá en El Salvador ellos eran los distribuidores exclusivos porque eso decía el contrato o el convenio con la marca Sony pero para ese tiempo surgimos varios emprendedores que pusimos venta de electrodomésticos equipo de oficina y todo el rollo y cuando esta empresa vio que existían muchos emprendedores en esta vía dice la empresa lo vamos a hacer a ustedes también distribuidores exclusivos de la marca Sony ¿qué estaba haciendo la empresa? lo que acabo de mencionar hace un momento ahorrándose todos los gastos operativos y poniéndonos a nosotros los microempresarios a distribuirle el producto que ellos vendían obviamente nosotros lo vendíamos con casi el mismo precio que ellos por el margen de utilidad que nos daban a nosotros nos permitía casi igualar el precio entonces ¿qué hicimos en ese momento? en ese momento empezamos a vender el producto a vender el producto a vender el producto y decíamos somos distribuidores exclusivos de la marca Sony somos distribuidores exclusivos de la marca Sony y este elemento toda la gente decía wow esta empresa está a la par de la empresa que empieza con O y termina con S con mi porera verdad gracias exacto y están a la par se lograron posicionar y todos los microempresarios nos sentíamos grandes porque estábamos a la par de Omnisport en realidad le estábamos comprando a Omnisport en realidad nosotros le estábamos haciendo el trabajo a Omnisport pero nos permitía atraer más gente le estoy hablando cuando salió el equipo de sonido Genesee no sé si alguno de ustedes tuvo el privilegio de tener uno de esos y digo el privilegio porque éramos en colones y costaba alrededor de 3.500 a 5.000 colones salario mínimo de ese momento 1.200 colones ahora ustedes dirán estaba barato verdad no costaba ni 500 dólares pues sí pero para aquel entonces era un ojo de la cara sale este producto y este producto se logra posicionar se imagina los microempresarios que estábamos vendiendo el Sony Genesee con el subwoofer con todos los elementos que tenía nos posicionamos en un nivel tan distinguido que todos decían ellos están bien y obvio relativo a la competencia la competencia para nosotros era así como nosotros le vendemos ¿qué hace la competencia? para ese momento la Cura y Prado ¿qué hacen ellos? abren también su elemento corporativo vieron que a esta empresa le estaba funcionando abren su elemento corporativo y dicen vengan y sean distribuidores de la marca Mave vengan y sean distribuidores de la marca Cetron vengan y sean distribuidores de la marca Wilport vengan y sean distribuidores y ahí es donde se empiezan a liberar todas las marcas y es ahí donde ya el posicionamiento que se había logrado se desarrolló de mejor manera porque se dio algo que se conoce como el libre mercado y eso es lo que dijo un economista el mercado se autorregula por sí mismo y los precios se fueron autorregulando donde todos no le subíamos no le bajábamos no respetábamos como competencia y donde ganábamos era cuando se establecía el precio a plazo a plazo nosotros le decíamos nosotros se lo damos tantos plazos con tanto de prima ahí es donde se lograba obtener el beneficio y donde nos posicionamos de mejor manera poco de historia de cómo se desarrolló toda la competencia ahora de las marcas que hay en nuestro país y cómo se desarrolló el cooperativismo a través de estas grandes empresas preguntas no realmente no claro estamos bien ok un placer estar con ustedes una noche más vamos en la tercera semana ya vamos de bajadita gracias por conectarse en un día lunes con todo lo que esto implica ¿verdad? Luis yo tengo una consulta Miguel me cayó un correo de la evaluación 3 o algo así entonces solo quería saber si no cómo puedo yo monitorear que no me he quedado atrás porque para realizar la sesión 3 todo lo que está en la sesión 3 no dice que hasta el jueves a las 9 de la mañana pero pero la cuestión es que yo 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 trato de llevar el curso a la par de de lo que nosotros vamos viendo cada noche ahora bien este ahí ahí no me tengo que meter otra vez a la plataforma para ver si hay como una sección ¿verdad? que hay una sección como de calificaciones y todo para que yo pueda ver que ya hice la 1 o la 2 ahí te sale como el avance el avance que llevaste hay una que se llama Progreso Progreso ya me voy a meter a revisar gracias compañero y lo que dice Mónica los avances gracias mire Miguel una pregunta también este hace bueno yo me metí cabal a la reunión cuando usted estaba explicando eso pero no le alcancé a escuchar que llegó un correo donde decía que nos teníamos como que inscribir otra vez no sé cómo está eso son 4 módulos Marketing Digital Inbound Marketing Email Marketing y Redes son 4 en este momento ustedes se inscribieron a Marketing Digital la siguiente viene Inbound Marketing que es otro mes y el siguiente así sucesivamente mi recomendación lleve la secuencia ¿serían 4 meses en total? ¿mande? ¿serían 4 meses en total? sí aunque se había planeado para 6 meses pero hoy por hoy creo que estamos con 4 meses así que mi recomendación llevemos la secuencia hasta donde nos permita Insaport seguir estudiando démosle mañana es el último día ¿verdad? para mandar todo sí creo que sí porque lo que se procura es cerramos Inbound Marketing perdón Marketing Digital y caemos la siguiente semana con Inbound Marketing pero lo que queremos es que se vaya dando de una sola vez lo que se conoce como la famosa rueda de caballito no sé si hay algún link para meterse y llenar el formulario no sé si alguien me lo puede reenviar al grupo de nuevo porque no sé si lo pusieron en el grupo o a cada uno individual a cada uno lo mandaron se lo enviaron por correo ok gracias bueno para servirles Mónica lo voy a mandar entonces yo lo voy a reenviar entonces yo al grupo al grupo gracias Jaime gracias muchas gracias Jaime bien un gustazo cuídense nos vemos el día de mañana adiós mediante feliz noche buenas noches buenas noches cuídense buenas noches buenas noches